Muy buenas chicos, estamos en un nuevo video de este canal y como podrán ver vamos a recoger el cofre de oro que hemos ganado Muy bien, nos dan dinamita, un golpe terrestre, el Big Bang no lo aumenta, bueno nos dieron 3 cartas, no importa, vamos a abrir todos los que tengamos para ahorita Bueno chicos, ya regresamos, vemos gravedad lunar, nos dan el escudo y nos dieron solo 3 cartas, es lo normal que te pueden dar Bueno ya reclamamos nuestras monedas aquí, nos dan de las tabas, bueno la característica está muy bien, me gusta mucho entonces me gustó que me hayan dado A ver, creo que podemos todavía con este A ver, mientras me voy a ir a jugar aquí Muy bien, iniciamos, a ver, acabo de cambiar la pintura a mi carro, no se si la hayan notado Pero se la acabo de cambiar a uno que... Ay, a un color que ya que me acabo de conseguir en el desafío diario Porque te pueden dar colores y todo eso, entonces me la acabo de conseguir Y por eso me la puse, porque me gustó mucho su color Y era de las especiales, a ver, me voy a poner... bueno, me quitaron mi de este A ver... muy bien, a ver, creo... Atrás creo que viene... bueno, no alcancé a comer poder, pero la destruyó a dos, está perfecto Bueno, ese rayo también no me gusta mucho, que digamos... Es que nos tienen que atacar con todos esos poderes Es lo que no me gusta a veces, de que a veces te atacan con todos los poderes Siendo el primer lugar y te retroceden hasta el quinto, sexto lugar, a mí me ha pasado A ver, vamos en tercer lugar, no está tan lejos de Ilyany Entonces la podemos todavía alcanzar Está como apenas iniciando estas bultas de aquí A ver, voy a tratar de... voy a... espero que me den un poder De la característica, porque Ilyany se ve que tiene poderes de... De la... esta, ¿cómo se llama? Bueno, ya me dan... hace mucho, hacía mucho que ya no me daban de... De esta, de... ¿cómo se llama? De... teletransportarse Bueno, no teletransportarse, pero... La que te aumenta como una... una agujera de gusano, esas Entonces, a ver, tomamos dos poderes A ver, espero que me la alcance a poner A ver, a ver, me voy a tratar de teletransportar rápido Bueno, no alcancé a ver que venía, entonces... Pues chocamos, pero bueno, creo que ya ganamos una caja Quiero ver que caja me dan Espero que me den una buena, bueno, ya nos dan de las normales Vamos a irnos aquí al... al... Bueno chicos, ya acabo de regresar aquí Después de ver ese anuncio que me apareció Pero bueno, vamos... Bueno, les voy a mostrar aquí unos atajos Por si no sabían cómo irse por un atajo O... o... no sabían el atajo y querían ganar estos dos Ah, y por cierto, hablando de eso Déjenme en los comentarios Si quieren que hagan video de los atajos De todos los atajos Bueno, de casi todos los atajos de las pistas Porque próximamente Si lo... si lo quieren Pues lo haré Y el primer atajo es de aquí saliendo Como podrán ver Aquí me parece una rampita Al lado derecho Entonces aquí vas a salir como... Pues acortando la pista Entonces te sirve por si quieres saber Perfecto, ya le doy Ay, se me fue el otro atajo Pero ahorita que vengamos Eh... se los muestro Ese es el primer atajo Vamos a volver a verlo Muy bien A ver, se me trabó un poquito Pero bueno Vamos a... Entramos aquí al túnel Por si quieren saber qué pista es Es el acuario Tenemos que entrar aquí al túnel Y después de que entramos al túnel Pues nos vamos normal Vamos aquí Pues aquí Ay... Pues vamos aquí Como todos irían Entonces después de esto Nos vamos a la derecha Muy rápido Y aquí nos aparece Está como... Como un tipo... Una rampa Y ahí es donde tenemos que meterlo Y el segundo atajo Está... Aquí Luego, luego Aquí terminando Está... Me voy a teletransportar Segunda posición No puede quedar en la primera Pero bueno Ya les enseñé esos atajos Uh... Perfecto Cofre de estos Perfecto Vamos a jugar en la última Yo creo Porque ya no me va a dar Para otra Y nos metemos aquí Aquí también les voy a enseñar Los atajos Ya que estamos hablando De este tema De los atajos Entonces primero Aquí Nos vamos normal Por donde Les guste más Irse aquí Entonces A ver Verán el toro Me choco Que le iría a mi O sea Active ahorita mismo Su poder Porque A ver Si quieren pasar esta Sin que les Sin que les pase nada Siempre váyanse por las orillitas Porque ahí No alcanza El ángulo De la cortadora Entonces Lo que tenemos que hacer Es salimos Y nos vamos Hacia esta colinita Que está aquí Y aquí Como nos aparece Como un caminito Y ahí entramos Después de eso Lo sigues Lo sigues Lo sigues Y ya te lleva Casi hasta donde está La meta Y ojo En este atajo Te va a aparecer Hasta la segunda vuelta Se empieza como aquí A quitar A poner Como una rampa Por ahí se subirán Y aparecerán Como por Por arriba De esa parte Entonces Este es el segundo atajo Por si lo necesitaban Para no se ganara algo Entonces Como les digo Váyanse por las orillitas Aquí Y no les va a pasar Nada Absolutamente nada Yo ya lo he experimentado A ver Me salvo Porque tengo escudo Perfecto Entonces otra vez Por el atajo Nos vamos por aquí Nos subimos Por la montañita Y otra vez Agarramos El atajo Muy bien Teletransporte De una vez Ya me teletransporto Porque no quiero perder Perfecto Hemos ganado En primera posición Me venía siguiendo El otro carro Pero Perfecto Ganamos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y darle like Si les gustó el video Hasta la próxima Número Gracias por ver el video.